La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este martes que la autorización de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que los padres puedan no llevar a sus hijos al colegio debido a las condiciones de altas temperaturas es algo vergonzoso. Rodríguez ha indicado que esta actitud de la Junta pone en evidencia la manía del gobierno andaluz de evitar los problemas por la vía de dejar que pasen y no afrontarlos en ningún momento. Según ha dicho, esto se parece al tema de los cursos de formación, donde se anuló toda la formación. Y ahora lamenta que como hace calor, se le pide a los padres que no lleven a sus hijos al colegio. Rodríguez ha recalcado que esta medida demuestra una absoluta irresponsabilidad de la Junta con los niños que tienen derecho a ir al colegio desde el primer día y hasta el último e indica que la Junta debe de adaptar las aulas.